Si vos querías chamamé, los taitas para bailar bebé Para que lo bailen en la pista, vamos Arriba Colonia simbolado machaco Chama ve que en tus melodías, haces sentir la fuerza Hoy le entregamos el corazón, a nuestra gran barra chamamesera Y decirles de esta manera, el taitazo aquí llegó Salte, salte, salte ¡Fuerza con el acordeón, mamón! Como lo bailan en la pista, ¡hielo! Con mucho cariño para los changos del sur, ¡comodoro Rivanalga! ¡Arriba punta, hasta no más! ¡Arriba punta, hasta no más! Recorriendo los caminos que nos ha trazado el destino Defendiendo nuestro estilo, hoy queremos homenajear A la vieja casona, bailanta sin igual ¡Eso, chaguitos, se pañales, hermano! ¡Ah! 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 Peche, 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 mamá! ¡Parte aquí con este bajo, ¡ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Música Quiero yo contar mi triste historia que aún llevo dentro desde mi pobre corazón No puedo arrancarte de mi vida, fuiste mi niña, mi gran amor La gente comenta por el pueblo que era imposible que nos amáramos los dos Que tan solo tú eres una niña y yo para ti un hombre mayor Ingrato es destino enamorarme yo de ti No me fijé en tu edad, no me aproveché de mi experiencia en el amor Tan solo me enamoré Música Hoy parezco un niño adolescente, estando a tu lado ya no me importa el que dirán Solo sé que quiero estar contigo, el poder amarte es mi felicidad Pero sé que este amor imposible deberé llevarlo muy dentro aquí en mi corazón No te olvidaré mi dulce niña, eres tú tan bella y tan viejo yo No me fijé en tu edad, no me aproveché de mi experiencia en el amor Tan solo me enamoré Música Que ingrato es destino enamorarme yo de ti No me fijé en tu edad, no me aproveché de mi experiencia en el amor Tan solo me enamoré 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 El amor De parra en parra sabíamos andar Con mis amigos y hermanos Era la barra más linda que había en aquel lugar Momentos inolvidables Que nunca podré olvidar ¡Eso, Danito, caixa abierta y peluda, mamá! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Vamos, Paula! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Arancándonos bien, vamos! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Eso, Angelita y no ella! ¡Suscríbete al canal! 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 Suave, 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 suave ¡Dale Mauro! ¡Dale Mauro! Mirá como baila el pulga con la Viviana ¡Por el medio la llevan! ¡Eso pulga! ¡Eso apretadito! ¡Eso apretadito! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos a bailar, a la barra tan querida, que queremos dedicar, a brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. Y haciendo palmas, brindemos hermanos, por los seres queridos que ya no están, siempre están presentes en nuestra mesa, brindemos hermanos con mucha alegría por nuestra vida. A brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, por la linda navidad, hasta el amanecer, con los daitas bailaré, y bailaré, y bailaré. ¡Eso vamos todos en la palabra! Levanten todas las copas, ya llegó la navidad, hasta que acara el día, vamos todos a brindar. Los daitas están tocando, vamos todos a bailar, a la barra tan querida, si queremos dedicar. A brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. Y haciendo palmas, brindemos hermanos, con los seres queridos, que ya no están. Siempre están presentes, en nuestra mesa, brindemos hermanos, con mucha alegría, por nuestra unidad. A brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, a brindar, a brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, a brindar, por la linda navidad, a brindar, a brindar, por el año que vendrá. A brindar, a brindar, por la linda navidad, hasta el amanecer, con los taitas bailaré. A brindar, 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 a brindar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bien, coriciales! ¡La pinta no va, coriciales! ¡A ver cómo hacen palma los del fondo, ¡vamos! ¡Pero mira, Beto, que bien que baila la morena! ¡Eso, mamita! ¡Haciendo palma la barra de montaña, ¡vamos! ¡Vamos! Te conocí por casualidad, fue allá en retiro, en la capital Cuando te vi todo mi cuerpo se estremeció, sentí avanzar el amor muy dentro de mí Mientras esperaba la salida del tren, soñaba con besarte en aquel andén Luego descubrí que viajabas tú al mismo lugar, a mi viejo sonatal que me vio nacer Fue pa'l tiempo del carnaval, que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Fue pa'l tiempo del carnaval, que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Música 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 A pesar del tiempo que pasó, sigue nuestro amor, este amor tan puro, que nos une a los dos Cuando estoy con vos, mi querido amor, sueño por tener, tu hermoso cuerpo de mujer, solo para mí Mientras esperaba la salida del tren, soñaba con besarte en aquel andén Luego descubrí que viajabas tú al mismo lugar, a mi viejo sonatal que me vio nacer Fue pa'l tiempo del carnaval, que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Fue pa'l tiempo del carnaval, que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Música Hoy que día de fiesta quisiera yo contarte Que hermosas están las flores, que adornan el altar Mi novia está contenta, ella piensa que la quiero Debo de ser sincero y decirle la verdad Debo decirle que no la quiero Pero no me atrevo Aunque yo debo a sufrir, no quiero verla llorar por mi falso amor Debo decirle que no te puedo olvidar Todavía te quiero Por más que quieras gritarle al mundo entero Esta gran pena toda tumba llevaré Reunida está la mesa con nuestros familiares Cada instante que pasa, siento morirme más Mi novia está contenta, ella piensa que la quiero Debo de ser sincero y decirle la verdad Debo decirle que no la quiero Pero no me atrevo Aunque yo debo a sufrir, no quiero verla llorar por mi falso amor Debo decirle que no te puedo olvidar Todavía te quiero Por más que quieras gritarle al mundo entero Esta gran pena toda tumba llevaré Música 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 Eres la reina de mi pasión Eres la dueña de mi corazón Viva esa niña, no puede ser Ella lo que está es solo por tu amor Si no estás conmigo, triste vivo yo Soy como un potro que está sin tomar Me molesta todo, no puedo estar Soy más serpiente que la llarará Después de andar mucho tiempo sin conocer el amor Loco me vuelve tu cuerpo, mi vida siento con vos Quisiera que me perdones, pero no puedo cambiar De ese huevo de un viejo río a la belleza del mar Eres la reina de mi pasión Era la dueña de mi corazón Mi dulce niña, no puede ser Ella lo que está es solo por tu amor Si no estás conmigo, triste vivo yo Soy como un potro que está sin tomar Me molesta todo, no puedo estar Soy más serpiente que la llarará Después de andar mucho tiempo sin conocer el amor Loco me vuelve tu cuerpo, mi vida siento con vos Quisiera que me perdones, pero no puedo cambiar Las aguas de un viejo río a la belleza del mar Loco me vuelve tu cuerpo, mi amor Quisiera que me perdones, pero no puedo cambiar Quisiera que me perdones, pero no puedo cambiar Que ritmo querido hermano, como suena el acordeón Azulada y sencillita, como me gusta a mí ¡Vamos, fúlga! ¡Vamos, fúlga! ¡Arriba, fúlga, 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 fúlga! ¡Vamos, fúlga, fúlga, fúlga! ¡Vamos, fúlga, 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 fúlga! ¡Eso, fermito, fúlga! ¡Eso, fermito, fúlga, fúlga! Querido amigo De todo lo que tenías en realidad Mis ojos se cegaron por su belleza angelical Y no me di ni cuenta que para ellos solo era yo Tan solo un borracho que el destino lo traicionó Por culpa de un cariño que hace tiempo lo cautivó Quiero amigo mío me perdones Tan solo un borracho como yo Puedo arruinarlo todo en un instante Querido amigo quiero tu comprensión Sé que solo soy un cobarde Que el refugio no se cae del alcohol Puede hallar consuelo a su tristeza Querido amigo quiero tu comprensión Hoy te comprendo todo y veo todo con claridad Siento mi alma herida y una vergüenza tan infernal Que prefiero morirme y cerrar mis ojos sin despertar Hace acabar mi vida llena de penas y descansar Por culpa de esa grata mi corazón comenzó a rodar En busca de un cariño tan imposible y sin encontrar Que cuando veo al viento sopla las flores con su pulgón Vuelven esos recuerdos y se entreguese mi corazón Quiero amigo mío me perdones Tan solo un borracho como yo Puedo arruinarlo todo en un instante Querido amigo quiero tu comprensión Sé que solo soy un cobarde Sé que el refugio no se trae del alcohol Puede hallar consuelo a su tristeza Querido amigo quiero tu comprensión Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh!